...ponerse muy campanudo con este tema, cuando resulta que, le ha dicho a Sánchez, ha sido más condescendiente con Bildu que con el PP. Bueno, pues señor Feijo, usted está siendo mucho más condescendiente con el amigo de Bildu que Sánchez, que con Vox, con el PSOE que con Vox, incluso, es que hemos oído al señor Feijo decir que preferiría pactar con este, con el señor Sánchez y su partido Cainita, y su partido Guerra Civilista, y su partido que hay que ver el historial que tiene, que con Vox, cuya historia lo único que ha sido es defender la democracia, sacar las banderas de España otra vez, que al PP le daba verdadera vergüenza, y un montón de cosas positivas. En resumen, claro, ¿qué es lo que está diciendo mi portavoz? Está diciendo que la realidad es que Rajoy no tocó absolutamente nada, que esto viene del año 2000 y se podía haber frenado cuando llegó Rajoy. Y Rajoy no solo ratificó, y todos supimos que estaba haciendo las negociaciones después de que nos sacó a la calle, claro que de ahí viene Vox, de todos estos incumplimientos del señor Rajoy, el señor Rajoy dejó todas las leyes, se dedicó a decir que opine el Constitucional, ¿cómo que opine el Constitucional? A ver, vamos a ver, estas leyes son inconstitucionales porque simplemente vulneran leyes de rango superior. Haga usted su trabajo, y es cierto. Entonces, claro, lo que estamos diciendo es, miren, no nos fiemos nada, usted ha tenido aquí un momento muy estelar, pero efectivamente, como ha dicho el señor Carlos Cuesta, esto no se resuelve con una buena intervención en el Senado. Aquí lo que se necesita es tener la seguridad de que si el señor Rajoy viene, el señor Rajoy va a terminar con todo esto. ¿Cuál es el problema? Que es la otra cara de la moneda. Pero los presidentes van a tener 60 escaños que los van a necesitar para gobernar. Bueno, pues habrá que ver ahí, pero vamos, pero está claro. Sobre este tema, yo desde luego, aparte de eso, de decir que realmente el señor Sánchez ha dicho que es legal y que no es decente, es que no es legal. El artículo famoso 9 de la ley de partidos dejaba muy claro que ese partido tenía que haber estado ilegalizado. Entonces, esas listas tenían que haberse caído, vamos, no tenían que haber existido, porque Bildu no tenía que haber llegado nunca a las instituciones. Por la sencilla razón de que está incumpliendo una ley que es al final a lo que vamos. O sea, aquí nos estamos comiendo todo tipo de inconstitucionalidades, aunque el Tribunal Constitucional diga lo que sea. ¿Por qué? Pues porque cualquier persona con dos neuronas, una al lado de la otra, se da cuenta de que si una ley de rango inferior vulnera una ley de rango superior, concretamente la Constitución o leyes de rango superior, pues no son leyes constitucionales y no son leyes legales. Y la pena es eso, que lo que estamos viendo es el final de una ley de gradualidad, en la que se nos ha hecho ir tragando sapos. Y ahora ya el sapo final, pues eso, cuando salíamos, cuando estaba Zapatero, yo me acuerdo en todas aquellas manifestaciones, diciendo, está negociando, está negociando, si a mí me dicen que vamos a llegar a esto, pues realmente no me lo creería. Y aquí nos lo estamos comiendo. O sea, se nos está pidiendo eso, que recordemos a los muertos de hace 80 años y que olvidemos a los muertos, a los que hemos visto en los telediarios con el tiro en la nuca. Es que es tan tremendo. Yo quiero agradecer a las asociaciones de víctimas, desde luego, que tengan contabilizado y bien contabilizado todos estos señores y sus delitos y dónde van en las listas, porque desde luego, desgraciadamente, la memoria que tenía que ser de todos ha caído en esas asociaciones de víctimas. La memoria, la dignidad y la justicia que pedimos cantidades españoles. Y otra cosa también, que estos siete señores tendrán los delitos de sangre, pero los otros señores simplemente no se les ha pillado en delitos de sangre. Puede que lo tengan, porque han participado en una asociación criminal, en una asociación terrorista y efectivamente pueden ser los que le han dado la pistola. Hay mil figuras, como ha dicho Daniel, pues hay cómplices encubridores, tu vecino el que tomaba nota de que sales todos los días a las ocho de la mañana y desayunas en tal bar. Exactamente. Es decir, ahí no son siete, son todos. Lo que no puede ser es eso, que un país esté dispuesto a soltar a los violadores y esté dispuesto a poner en listas a los asesinos. Es lamentable. Tenemos un país con la mitad de la gente enferma, lo vuelvo a repetir.